Los alumnos de la academia se encuentran en medio de la polémica tras revelarse imágenes de dos de ellos teniendo un encuentro íntimo. Fueron Ana y Diego quienes quedaron expuestos por las cámaras, que se encuentran grabando 24-7, en la casa. No te pierdas, salen a la luz comprometedores videos de Diego Boneta y Camila Sodi durante la noche, el académico y Ana no dejaron de besarse y acariciarse, mientras yacían acostados en la cama y a pesar de que sus demás compañeras estaban a su alrededor, eso no los limitó para que la situación subiera de tono. Cabe destacar, que esta no es la primera vez que algo así sucede en la historia del programa pues anteriormente, en la segunda generación, Andrea fue expulsada por una situación similar en la que estaba involucrada con otro alumno de nombre Enrique. Te recomendamos, de donde surgió el meme de Oblígame Pro, las imágenes ya se han vuelto virales, sin embargo los comentarios sobre lo sucedido han sido negativos y catalogados como irrespetuosos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!